Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más el cual vamos a comenzar hablándolo sobre Sebastián Vettel y la gran humildad que, la verdad, este chico, este hombre, Seb Sebastián, tiene porque, para quien no lo sepa, que imagino que será poca gente, pero para quien no lo sepa, después del Gran Premio de Gran Bretaña pensaréis que, bueno, pues como el 100% o casi el 100% de los pilotos se fue tranquilamente a descansar ya sea a su casa, de vacaciones, lo que sea, que se fuese donde se fuese, pero que se largase del Gran Premio del Silverstone, del circuito del Silverstone excepto un piloto, un piloto no hizo lo que, bueno, pues debería haber hecho, o no debería, sino lo que quizás pudiéramos haber pensado en este caso me estoy refiriendo a Sebastián Vettel que después de la carrera y prácticamente cuando el circuito estaba, pues eso, con muy, pero que muy pocas personas y las que había, era de mantenimiento y de limpieza, Vettel se quedó con estos últimos, con este grupo de, bueno, pues los basureros los que recogen, bueno, pues toda la porquería, ¿no? que sueltan los espectadores en las gratas del Gran Premio del Silverstone y él se quedó ahí con ellos, no a mirarlos, no a entrevistarles, sino a ayudarlos, así que de nuevo Sebastián Vettel tiene otro, bueno, otro acto, ¿no? tiene otro tipo, bueno, pues de personalidad, ¿no? de carácter, de normal, bueno, pues no solemos ver, ¿no? este tipo de acciones en deportistas de élite, ¿no? pero yo muchas veces eso lo he hecho en falta y, por ejemplo, cuando Sebastián Vettel hace este tipo de cosas me encanta, la verdad, porque no sé por qué, no sé por qué y no sé si os pasará también a vosotros, pero si Sebastián Vettel hace este tipo de, bueno, pues de cosas, ¿no? de ayudar y de ser como uno más, yo lo veo como una persona un poquito más cercana, ¿no? porque a mí lo que me molesta algunas veces de personajes públicos reconocidos, de famosos o de deportistas, bueno, pues de un calibre muy pero que muy altos es que algunos de ellos parece que está rodeado de una atmósfera o que él o ella se cree que está rodeado de una atmósfera superior, ¿no? cuando, en definitiva, tanto tú como yo como Sebastián Vettel somos humanos normales y corrientes él es un excepcional piloto en la Fórmula 1 pero tú a lo mejor eres una bellísima persona, ¿no? comportándote, pues yo que sé, con tu familia o a lo mejor, perdón, eres una auténtica máquina, yo que sé, leyendo libros, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? y no porque seas aquí súper importante o súper famosete tienes que ir de sobrado, ¿no? o tienes que estar como fuera de tu mundo este tipo de actuaciones de Sebastián Vettel la verdad es que a mí me gustan un montonazo y me alegran un montón porque es que, guau, es como que Sebastián se acerca un poquito más a nosotros y que, joder, que tú ves, ¿no? como un piloto de Fórmula 1, como en este caso Sebastián Vettel, se puede comportar pues como una persona normal y corriente porque lo es, ¿vale? porque lo es y no tiene ningún tipo de problema en ayudar, bueno, pues en este caso a los que recogían toda la rabis, ¿no? toda la basura de las gradas del gran premio de Silverstone del circuito de Silverstone, así que a mí este tipo de actuaciones me gustan un montón no te digo que sea obligatorio, esto lo hace Sebastián Vettel porque quiere si no lo quiere hacer, tampoco tiene por qué hacerlo porque no es su trabajo ni tampoco hay, voy yo, una cláusula en su contrato que diga que tiene que recoger bueno, pues toda la basura de los circuitos, pero yo que sé, si le nace del corazón es un gesto muy bonito que, oye, que si no lo tiene, pues no pasa nada, ¿no? como los otros tantos pilotos de la Fórmula 1, pero detallitos así, de vez en cuando a mí me encantan y yo creo que aquí estamos viendo la parte más humana y más humilde de Sebastián Vettel, ¿no? siempre se le ha criticado mucho, o bueno, más que siempre estos últimos dos años, en 2019 y en 2020, cuando estaba en el equipo Ferrari se le criticó duramente sobre su pilotaje, pero yo creo que Sebastián Vettel en cuanto a lo personal, en cuanto a lo humano, no hay nada, pero nada que reprocharle a Sebastián Vettel, habrá cositas, evidentemente habrá cositas, tampoco es un ángel, ¿no? Sebastián Vettel, pero ese tipo de actuaciones, la verdad, me gustan un montón porque yo creo que la figura de famoso, ¿no? de piloto de estrellato, de una, bueno, un auténtico fiera en la Fórmula 1, le acerca y se arrima un poquito más a nosotros, ¿no? a los aficionados, así que me apetecía, ¿no? enseñaros esto en el vídeo, imagino que mucha gente lo habrá visto, pero bueno, yo cuando me enteré dije, joder, qué guay, qué bonito, se lo quiero enseñar a esta gente y también otra cosa que es muy pero que muy flash, que os quería mencionar, era un tweet que lanzó ayer, si no recuerdo mal, Checo Pérez, sé que un montón de vosotros utilizáis redes sociales y también Twitter, pero como yo aquí en mi canal no tengo Twitter creado, que no sé si me lo crearé algún día, pues os quería comentar lo siguiente, Checo Pérez, ya os digo, ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal, subió una publicación en inglés, pero vamos, os la traduzco muy fácilmente porque es muy pero que muy sencillito, en la cual adjuntaba una imagen que es la que estaréis viendo ahora mismo de fondo y su pie de foto, ¿no? la descripción de esta fotografía era que básicamente, bueno, pues que empieza una grandísima semana, una muy buena semana y que desde el día uno, desde el lunes, ya está ahí al filo del cañón para empezar a darle durísimo y para volver más fuerte que nunca, así que Checo Pérez, yo no sé si ya le habrán dicho que ha renovado o no, pero si tiene muchísimas ganas, será por algo, o bien porque ya ha renovado, pero públicamente no está hecho, o a lo mejor porque, yo que sé, simplemente Checo Pérez quiere venir lo más fuerte que pueda para el gran primo de Hungría, que es el último gran premio antes del parón de verano y quiere dejar este primer inicio de temporada de la mejor forma posible. Así que sí, como veis, es un fragmento muy chiquitillo de Checo Pérez y es nada, una tontería, un tuit que publicó en Twitter, pero también, al igual que Sebastián Vettel, o que lo de Sebastián Vettel, lo quería poner aquí en el vídeo para que estuviese 100% enterados de que Checo Pérez desde el mismísimo lunes está en Milton Keynes trabajando a tope con sus ingenieros para desarrollar y para tener, bueno, pues la mejor puesta a punto posible para dentro de una semana el gran premio de Hungría y así despedir esta primera mitad de temporada de la mejor forma posible. Así que vamos allá con Checo Pérez y a ver si es verdad que en Hungría hace un muy buen gran premio. También, chavales, vamos a hablar sobre, bueno, pues el mercado de pilotos porque Nico Hülkenberg es un piloto que ahora mismo está muy, pero que muy interesado en intentar volver a la parrilla de la Fórmula 1 el próximo año, en 2022. Y no me voy a andar con rodeos ni os voy a enrollar muchísimo, vamos ya de grano. Nico Hülkenberg, ¿cuántas son sus posibilidades y a qué equipos podría, ¿no?, recaer en 2022? Bueno, las posibilidades no sé si decirlas en porcentajes o no, porque la verdad no tengo ni idea, simplemente os quiero decir qué dos escuderías estarían interesadas en hacerse, a lo mejor, con los servicios de Nico Hülkenberg. Y estaremos hablando, bueno, tristemente para Nico Hülkenberg, de las dos peores escuderías actualmente. Bueno, sí, 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 de las dos peores escuderías. El equipo Haas y el equipo Williams. ¿Por qué? Bueno, pensarlo muy fácilmente. Si finalmente el equipo Mercedes va a, bueno, pues fichar a George Russell y Williams no quiere contar con Valtteri Bottas, habría ahí un sitio, una vacante, un asiento libre y ese podría ser para Nico Hülkenberg. ¿Que la puerta de Williams no se abre? Bueno, pues la de Haas podría abrirse. ¿Y por qué me estáis diciendo? Bueno, pues porque como ahora mismo el futuro de Kimi Reconen es incierto y no se sabe si va a continuar con Alfa Romeo más allá de 2022, la situación sería la siguiente. Si Kimi se despide de la Fórmula 1, en Alfa Romeo quedaría un asiento libre. ¿Para quién? Para Mick Schumacher, que de Haas pasaría el próximo año al equipo italiano de Alfa Romeo y entonces por tanto Haas se quedaría con un asiento libre porque ya se ha confirmado, bueno, pues que Nikita Mazepin va a continuar en las filas del equipo norteamericano en 2022. Así que si finalmente Kimi se marcha de la Fórmula 1 y Mick Schumacher es ascendido a Alfa Romeo, en Haas quedaría una vacante que también podría ser posible que ahí entrase Nico Hülkenberg. Ahora vamos a escuchar lo que opina Nico sobre todo esto. Creo que todos pueden trabajar para sí mismos donde hay una oportunidad. No me hago ilusiones, la puerta de los equipos punteros está cerrada para mí. No quiero entrar en detalles, estoy convencido de que todavía pertenezco a la Fórmula 1, no porque me ofrezca a cambio de nada, sino porque el rendimiento sería correcto. Creo que si eres bueno en algo, debes ser recompensado en consecuencia. No se moja, no quiere decir si ya han mantenido algún que otro tipo de comunicación o algo por el estilo con estas dos escuderías, pero las posibilidades podrían ser esta. Porque realmente de las otras ocho escuderías, que Alfa Tauri, si a lo mejor Piri Gasly se va de ahí, pero si Piri Gasly ve que sí se va de ahí y no tiene hueco en otro equipo, no creo que se marche. Entonces, realmente, para un piloto que lleva afuera dos temporadas, la verdad, no puede pedir mucho. Y los posibles equipos que no pidan mucho son Haas y Williams y a lo mejor estos se mueven, sus asientos se mueven, yo creo que solamente esas son las únicas dos posibilidades para Nico Hülkenberg, o bien Williams o bien Haas. Pero para esto se tienen que desencadenar una serie de circunstancias que de momento no se están dando. Veremos si se van a dar o no en el parón de verano, en la silly season. Que por cierto, todo esto viene hilado, ¿no? Como normalmente o habitualmente lo suele hacer aquí en el canal. Porque no ha sido casualidad que, bueno, pues ahora mismo os he comentado lo de Nico Hülkenberg y a lo mejor su posible asiento de Williams porque ya Toto Wolf poco a poco está empezando a cambiar su discurso sobre Valtteri Bottas. Mira, mejor me callo y lo escucháis mejor. Si se da la situación en la que queremos darle la oportunidad a otro piloto en Mercedes, no tendría nada que ver en mi relación con Valtteri. Ayudarle a encontrar un asiento lo vería como un deber, él se merece un gran futuro. Valtteri ha sido compañero de equipo del mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, nunca es fácil brillar en ese tipo de circunstancias. Ha hecho un trabajo fantástico y es un gran piloto de equipo. Bueno, ¿qué me decís? ¿Qué me decís sobre esta declaración, eh? ¿Cómo de importante es eso que ha dicho Toto Wolf de que si Valtteri Bottas no continúa con Mercedes, él, Toto Wolf, estaría encantado de ayudarle al piloto finlandés a encontrar otro equipo? Esto es interesante. Evidentemente aquí no dice, ni muchísimo menos, que no lo vayan a renovar. Bueno, evidentemente no, ¿no? Pero con esa frase de que él le intentaría ayudar a encontrar otro equipo, deja y abre esa posibilidad de que a lo mejor Valtteri Bottas no continúe en Mercedes durante la siguiente campaña, durante 2022. Así que yo no sé si poco a poco Toto Wolf nos está dando pistitas o simplemente esto es una movida mía a mí que se me ha ocurrido en mi cabeza, ¿no? Pero yo no lo creo, no lo creo, porque en la Fórmula 1 pocas cosas son por casualidad y si cada vez nos estamos acercando al varón de verano y ya Toto Wolf está empezando a cambiar su discurso con Valtteri Bottas, a lo mejor nos hace quizás indicar algo. Alguna sorpresilla parece que está al caer. Y ya para finalizar el vídeo, chicos y chicas, os quería comentar, bueno, pues lo que opinan desde Honda cuando vieron el accidente, ¿no? Que sufrió Max Verstappen cuando tuvo ese impacto lateral con un pico de 51 Gs, ¿no? Porque claro, imaginaros, menos mal, y esto es lo más importante, que la vida humana, que Max Verstappen está sano y salvo. Una vez teniendo esto claro y una vez estando tranquilos porque Max Verstappen esté tranquilo y esté en perfectas condiciones, ahora es turno de valorar los daños y si algo se ha estropeado. Red Bull, en concreto Gemmul Marco, quizás estima en que el coste de reparación del monoplaza de Max Verstappen se eleve en torno prácticamente a tres cuartos de millón de euros, o sea, a más o menos aproximadamente 750.000 euros, ¿vale? 750.000 euros. Pues eso, prácticamente un millón de euros, ¿no? Tres cuartos de millón. Es una auténtica locura, la verdad, y más ahora cuando ya tenemos en vigor lo del techo presupuestario, ¿no? Antes, bueno, pues evidentemente, dolía, dolía gastarse todo eso, ¿no? Pero no tenía su límite presupuestario. Ahora que lo tienes, uf, los accidentes tienen que ser poco costosos, ¿eh? Porque si no, poco a poco se van a ir aproximando hacia ese techo presupuestario. Así que Gemmul Marco estima que a lo mejor las reparaciones del RB16B costarían, pues eso, en torno a 750.000 euros o algo así por el estilo. Y por parte de Honda, ¿qué es lo que opinan sobre el motor? Bueno, pues esta nave nos ha confirmado que cuando vieron el accidente en imágenes creían que iba a ser una reparación muy pero que muy cara y que seguramente el motor estuviese muy pero que muy dañado. Pero después nos ha confirmado que cuando ya han empezado a analizar un poquito más en profundidad el motor parece que no está tan, bueno, pues tan dañado, ¿no? Como podría parecer, aunque según lo que nos comenta Honda estarían encantados de poder quitar el motor y enviarlo a su fábrica para que, bueno, que el equipo que esté allí en Japón lo diagnostique de una mejor forma y mucho más profundo para confirmar que simplemente los daños que tienen son leves y no graves. Cuando vi por primera vez las imágenes del coche levantado pensé que había mucho daño pero en realidad parece que el daño es menor que el que vimos por primera vez. Sin embargo, el daño real no se puede conocer por su apariencia cuando se instala en el monoplaza. Así que nos gustaría enviárselo a HRD en Sakura y comprobarlo antes de tomar una decisión. Honestamente, no lo sé porque el daño varía según la ubicación. No se sabe el daño, lo que se sabe es que algo de daño hay, sí o sí, porque por muy bueno y por muy fiable que fuese el motor Honda, bueno, ningún motor yo creo que es capaz de aguantar 51 G de impacto, ¿no? Y además es una desaceleración, perdón, muy pero que muy potente en muy poquito tiempo, ¿no? En muy poquita distancia. Entonces, sufrir ha sufrido, pero ojalá y haya sufrido poquito el motor Honda y que no sea nada grave. Sobre todo para que no sea más cara aún la reparación del RB16B de Max Verstappen. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis que os podéis suscribir, que es totalmente gratis. Y también me podéis seguir por mi reacción favorita, que es Instagram. Así que chicos y chicas, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta luego, gente. Adiós.